. ASÍ PARTIERON HOY DE SU CASA EN CIUDAD JUÁREZ, LAS CENIZAS DEL CANTAUTOR JUAN GABRIEL, EN DIRECCIÓN AL AEROPUERTO DE ESA CIUDAD. LA PROCESIÓN FUE ACOMPAÑADA POR FAMILIARES, AUTORIDADES LOCALES Y CIENTOS DE RESIDENTES QUE SALIERON A LAS CALLES A SALUDAR. EL RECORRIDO ADQUIRIÓ UN ALTO NIVEL EMOCIONAL CUANDO PASÓ POR LA AVENIDA JUÁREZ, DONDE EL DIVO DURBIÓ EN LAS CALLES, CUANDO ERA EL RECORRIDO, EL RECORRIDO, SALAS DE BAILES, ENTRE EL NOA NOA, ADEMÁS ESTA UN MURAL CON SU IMAGEN Y HAY UNA GRAN PLAZA QUE LLEVARÁ SU NOMBRE, POCO ANTES HABLAMOS CON FANÁTICOS QUE LLEGARON A VER LA PARTIDA. ES UNA COSA QUE NO SE SABE EXPLICAR, NO SE PUEDE EXPLICAR PORQUE PASÓ MUY PRONTO QUE NADIE SE LO IMAGINA. Y AHORA QUE SABEMOS TANTAS COSAS QUE ÉL HA HECHO EN ESTA CIUDAD Y QUE NOS HA REPRESENTADO EN EL MUNDO ENTERO, PUES NOS DA MUCHO ORGULO. EN EL RECORRIDO PARTICIPÓ UN AMPLIO DESPLIEGUE DE PERSONAL DE LA FUNERARIA QUE TRANSPORTÓ A LOS RESTOS Y FAMILIARES DESDE EL PASO TEXAS Y CONTINÚÓ HOY DESARROLLANDO ESA LABOR. HA SIDO UNA COSA, UN HONOR PARA NOSOTROS, SEA COMO FUNERARIA, ESTE, A PODER HACERLO Y TODO EL PERSONAL DE NOSOTROS, VERDÁ, ESTADO, ESTE, TODOS ENTERGADOS Y Y PARA HACER TODO PERFECTAMENTE BIEN. UNIVISIÓN CAPTÓ EN EXCLUSIVA LA LLEGADA AL AEROPUERTO PRIVADO DONDE UN AVIÓN DE LA PRESIDENCIA MEXICANA ESTABA LISTO PARA TRANSPORTAR A LOS FAMILIARES Y LOS RESTOS DE JUAN GABRIEL HASTA LA CAPITAL. ALLÍ FAMILIARES Y AUTORIDADES SE ABRAZARON Y OBSERVAMOS EL MOMENTO EN EL QUE ERAN INGRESADAS LAS CENIZAS A LA AERONAVE. QUE LO TENGO EN MI CORAZÓN, PERO SU PARTIDA NOS VA DEJAR UN CUERPO MUY GRANDE. Y ASÍ SE INICIÓ EL RECORRIDO AÉREO QUE AUSENTARÁ TEMPORALMENTE LOS RESTOS DE JUAN GABRIEL DE LA CIUDAD QUE LO VIÓ CRECER COMO ARTISTA Y CONVERTIRSE EN UNA LEYENDA MUSICAL QUE PARA MUCHOS SIGUE VIVA. LOS GUARENSES DEBERÁN ESPERAR UNOS DÍAS MÁS PARA QUE LAS CENIZAS DE SU HIJO ILUSTRE RETORNEN DE LA CAPITAL Y REPOSEN DEFINITIVAMENTE AQUÍ EN SU CASA DE ESTA CIUDAD FRONTERIZA A LA QUE JUAN GABRIEL LLEVÓ DEFINITIVAMENTE. EN SU CORAZÓN. EN CIUDAD JUÁREZ, MÉXICO, PEDRO ROJAS, UNIVISÓN.